Personalmente me hace sentir alguien edificado, alguien que ha logrado sentirse satisfecho. Me siento muy honrado, es lo primero, que la empresa haya confiado en mí a lo largo de todos estos años. ¿Cómo entré aquí? Por un anuncio en el periódico. Así que eso ya se convierte en anécdota. Simplemente abrí el diario Yucatán y vi que estaban contratando gente. Y pues hice mi postulación y afortunadamente fui aceptado. El plano familiar, el plano emocional, el plano económico, el plano social, que son los que conforman quizá el universo de una persona, pues han ido totalmente ligados a mi estancia en Grupo Medio Medio. Hay que procurar sacar lo mejor de la gente con la que trabajas y que lleguen a ser mucho mejores que tú. Eso es lo que me gustaría. Que la gente que ha formado tenga un gran desarrollo. Grupo Medio Medio es un ejemplo de un lugar donde puedes crecer y desarrollarte en la medida que te esfuerzas. y te permite, si no lograr la mejor versión de ti, acercarte mucho a eso. Te hace un mejor ser humano trabajar en Grupo Medio Medio. Gracias a Dios, sigo acá. Es un logro. Es un logro y se siente bonito. El trabajo que tenemos nosotros informa a la gente de todo lo que está pasando. La verdad, sí se siente bonito. Para permanecer aquí, te tiene que gustar el trabajo. ¿Por qué? Por el horario, por el turno, y por el estrés y por la presión. Porque nosotros, en la noche, sea como sea, tenemos que sacar el periódico. Ahí hay mucho estrés y mucha presión. Ahorita no hay tanto, pero cuando entré acá, la verdad sí era un estrés y una presión de las boinas. Pues hay que tener una disciplina para que el periódico salga. Porque falle o no falle la máquina, nosotros tenemos que sacarlo. Y ahorita ya está más relax, ya está más tranquilo. Creo que por el ingreso de los medios digitales, ya no hay tanta cantidad de periódicos que se pedían como antes. Gracias por el apoyo y la comprensión que me dieron en todo momento. Porque también hay momentos estresantes aquí en el trabajo. Pues mis conocimientos adquiridos a través de los años, a los nuevos ingresos, se los transmito para que, o sea, pues yo sé que no soy eterno acá. Para que el día que yo me retire, pues al menos haya alguien que siga con el trabajo ya, o sea, con el camino ya trazado. Desde que comencé he visto muchos cambios, tanto tecnológicamente en lo que es el trabajo, pero ahí estamos de que dándole, siempre con las ganas, aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Más que la verdad, es un placer, más que la verdad, muy contento. Es una satisfacción muy grande, muy contento, alegre por llegar hasta estos años. Bueno, yo a mis hijos siempre les he dicho, hay que ser puntual, hay que ser trabajadores, en fin, lo que yo demuestro, ¿no? Porque yo siempre he sido así, una persona que siempre le ha gustado el trabajo y creo que por eso igual ya superé los 30 años, digo. Pero sí, siempre así le digo a mi hijo, a mi hija, pues yo les daría gracias a ellos, tanto a mi esposa, a mis hijos, que somos una familia unida y ellos siempre me han apoyado en X motivo, lo que sea, pero están conmigo. Ya sean las buenas, las malas, pero te digo, creo que son más cosas buenas que hemos tenido, que malas. Gracias a Dios, trabajar de noche me da tiempo para estar, no sé, de día con la familia. Yo soy una persona que ayuda mucho en la casa, ayuda a mi esposa, en fin, en varios aspectos. En ese sentido somos muy unidos y ahorita más con los nietos que hay. Para mí es un balance perfecto para mí. Pues en primer lugar yo quiero mencionar a mi hermanito Carlos, por sugerencia de él, que veía seguramente algunas cualidades mías, me impulsó para entrar acá, ¿no? Toda mi familia de sangre, que siempre ha estado orgullosa de que yo trabaje aquí en el Grupo Mega Media y en el Día de Yucatán en particular. A lo largo de esos 30 años, pues he aprendido esta profesión. El verdadero trabajo tiene como tres vertientes. Una, la parte digamos profesional, vocacional, un trabajo que me guste hacer y que además me dé una retribución en este sueldo, algo para vivir dignamente y para que mis seres queridos también vivan dignamente. Me permite tener una proyección, digamos social. Pero más allá de lo social, siento que nosotros, por el tipo de trabajo que hacemos, contribuimos al bien común. No es solamente hacer una chamba, un oficio, sino que estamos ayudando a que este mundo sea mejor. Lo que se dice el ambiente laboral, que en este caso yo siento que es una familia, paso muchas horas acá, siento que me quieren, yo les quiero a ustedes. Hay un ambiente cordial, de respeto y eso lo valoro porque sé que no en todas las empresas existe ese ambiente, ¿no? Y ahora sigo aprendiendo de los jóvenes de ustedes. Quiero seguir colaborando e inspirando a las generaciones que vengan. Y lo voy a hacer desde allá. Mucha alegría, mucha, mucha euforia. La empresa tiene un prestigio muy reconocido a nivel nacional, a nivel local. La gente, pues, saber conocer el trabajo de Yucatán. Treinta años parece fácil, pero solo Dios nos ha permitido estar acá y la empresa que nos ha dado esa oportunidad. Hay subidas y bajadas. Que hagan lo mejor que puedan, que platiquen, que pregunten. Es muy importante. No se queden con inquietud. Hay otro momento en el que nos, me marcó ya está todavía, la visita del Papa Juan Pablo II, que fue un movimiento terrible. Prentas, reporteros, la localización, nosotros como técnicos cubrimos guardias, estando en la mañana, en la tarde, en la noche, tres, cuatro días. Y era muy, muy padre porque, pues, teníamos esa responsabilidad para transmitir a nivel nacional y a nivel mundial, como de Yucatán. Hacer siempre lo mejor, buscando siempre superar, buscando darle un poquito de tranquilidad. O sea, tranquilo, no pasa nada, vamos a resolverlo, vamos a ver de qué forma podemos. Y después, pues, es lo que Dios diga. O sea, yo creo que Dios es el primero que nos va envolviendo y después nos va dando la respuesta. Mi familia, mis papás, mis hermanos. Pues eso le digo a mi familia, que no se desanime, que sigamos adelante, que sigamos, que sigan soportando esta besura. Que sigan sonriendo conmigo, que sigan siendo felices en lo poco mucho que yo tenga. Y, pues, que yo sigo confiando en ellos, sigo, sigo, pues, aprendiendo de ellos y, pues, apapachándome de ellos porque son los inmediatos.